La Embajada de México en Chile entregó 600 libros y banderas nacionales de ambos países a las escuelas que llevan el nombre de México en las comunas de Santiago y Pedro Aguirre Cerda. El embajador mexicano Rubén Beltrán Guerrero visitó los dos establecimientos educacionales que llevan el nombre de México en esa capital. Entregó el apoyo financiero que otorga anualmente el Gobierno de México en el marco del programa Escuelas México, coordinado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cancillería. Es un evento muy importante porque significa la renovación, el testimonio de la renovación de una relación vieja, importante de México, de un programa que nace en Chile, que nace después del terremoto 38 en Chillán. Dicho programa integra planteles de 17 países de América Latina y el Caribe que llevan el nombre de México, de sus héroes o de ciudades mexicanas y que reúnen a unos 56.000 alumnos. A nosotros es un privilegio y ojalá que es una instancia digna de replicar con las otras escuelas que tienen nombre de países aquí en la Comuna de Santiago y que estamos muy agradecidos del Gobierno mexicano, de su embajador. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex.